Yo, esto va por los pibes y por mi familia Rota Producciones, Dolores City pa, siempre chill La carrera arrancaba, éramos 10 y le gané a 6 Me dejaba vencer para ver al perder como vos me tratabas Que saca cartel e ignoraba Yo siempre al 100 y menos el 10 Los otros me daban mostrando un cuaderno desde la niñe Lo que en esos tiempos no hablaba Frases entre toques condenudes, puro sentimiento plasmado Padres atentos, psicólogos, pan Teníamos los gestos y no nos gritaba El presupuesto demasiado pensaba No sabían que es lo que me pasaba Al menos lo intentaba Y si el destino no existe, a quién le agradezco Tener una familia que siento que no merezco Gracias tío, por vos hoy en día como persona crezco Y gracias a los pibes por entender que al rap pertenezco Agradezco tener a esa persona que siempre me habló Y hablo de mi abuela, por supuesto No tengo intenciones, te sé perfecto Imperfecciones que expresan textos Y por mis reflexiones es que yo crezco Y cada vez más razones pa' seguir en esto Me hace sentir seco, pero con ilusiones me humecto Y sé que peleo con leones por poco afecto Pero es que tus ojos son cañones apuntándome recto Genera grandes emociones y el efecto Es crear subjetivas conclusiones Tratando de determinar tu ser perfecto Yo, hoy tengo ganas de estar tranquilo Sin mirar el espejo en todo el día Alejarme un poco, hablar conmigo Si no me paro a pensar, se me va la vida Mi peor defecto es insistir y el abandono me espanta Y necesito escribir pa' desatar el nudo de la garganta Me gusta el día gris porque me doy cuenta que me hace falta Y ya no puedo convivir con los que no me la cantan Escribirme llena, soy transparente, lo juro Porque si fuese de piedra, el haz de luz no atravesaría el muro Me costó salir de la caverna, por eso ahora de todo dudo Y no confío en el que gobierna, pero ante el tema soy mudo Odio las relaciones modernas, por eso el alma no desnudo Y las horas se me hacen eternas esperando poder Lo que no se pudo No busco que te ofendas, pero que paloma el que se hace el rudo Apoyado contra la pared pensando Intentando mantenerme a flote Me armo un tabaco divagando Procurando no sentir el choque Es tóxico evitarlo, pero al mando siempre está la noche Y no soy de los que van hablando Es conmigo mismo el reproche Cuestiones que surgen en el día a día Opiniones que rugen las personas vacías Drogadicciones duras que lucen sin saber que les quita la vida Soy educado gracias a mi viejo porque todo me perdonó Pero hablo de mi abuelo, uno del gil que nos abandonó La carrera arrancaba, éramos diez, le gané a seis Me dejaba vencer para ver al perder como vos me tratabas Que saca cartel e ignoraba Yo siempre al cien y menos el diez, los otros me daban Mostrando un cuaderno desde era niñelo Que en esos tiempos no hablaba Frases en teto que condené, puro sentimiento plasmaba Padres, atentos, psicólogos, pan Tenía malos gestos y no, no gritaba El presupuesto, demasiado pensaba No sabían que es lo que me pasaba Al menos lo intentaban Al menos lo intentaban